Que me perdonen las flacas Pero son gorditas diferentes Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de chizarrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz Que me perdonen las flacas Que me perdonen las flacas Por no cantarles ahora Pero mi canción va toda Pero mi canción va toda Todita para las gordas Más no se hagan ilusiones Más no se hagan ilusiones Las gorditas hoy presentes Porque a las que me refiero Porque a las que me refiero Son gorditas diferentes Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de chizarrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de chizarrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz ¡Suscríbete! Maya ya lo sentí 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 Quiero la llave, se me perdió Maya ya lo sentí Si no encuentro la llave no puedo entrar Maya ya lo sentí Ok, ok, nadie me abrió Maya ya lo sentí Si no vayo la llave me van a matar Maya ya lo sentí 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 Mi hermano, la llave se me perdió Y la puerta cerrada se me quemó Estoy contento ya se encontró Y ahora la fiesta comienza a formar Maya ya lo sentí Mi hermano la llave se me perdió Y la puerta cerrada se me quemó Estoy contento ya se encontró Y ahora la fiesta comienza a formar Y ahora la fiesta comienza a formar Dicen que la mona es de lengua brava Dicen que la mona es de lengua brava Que es la única nena de lengua malvada Habla del marido, habla de la nana Y al llegar la noche la va a ser pijama Tritriki, tritraca, tritraca, tritriki Música Música Dicen que la mona es de lengua brava Dicen que la mona es de lengua brava Que es como una sierra pa' cortar maridos Y al llegar la noche la pasa en pijama Y por más desorden Y por más desorden le trajea la cama Tritriki, tritraca, tritraca, tritriki Tritriki, tritriki, tritraca, tritraca, tritriki Tritriki, tritraca, tritraca, tritriki Triki, 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 traga, triki, traga, triki, triki Triki, 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 traga, triki y gato ¿Para qué mentir? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Fingir que no te quiero? Pa' qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero Luz de Dios que entre los dos no existen diferencias No sé yo bien que tú serás la luz de mi existencia Que tratar, que y por qué fingir lo que no siento Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Me voy a alejar de ti En esta bestia perdí, en otra salgo ganando Que al cabo no soy de aquí Si vengo es de vez en cuando Me quisiste asustar, me quisiste asustar Pero te falló el intento Ya estoy curado de espanto, el miedo Ya ni lo siento, si tú quieres verme triste Me vas a ver más contento Te vas a acordar de mí No más no te desesperes Y entonces vamos a ver si acaso De veras puedes, de celos te haré sufrir Y no quiero que me ruegues Me quisiste asustar Pero te falló el intento Ya estoy curado de espanto Ya estoy curado de espanto, el miedo Ya ni lo siento, si tú quieres verme triste Me vas a ver más contento Te vas a acordar de mí No más no te desesperes Y entonces vamos a ver si acaso De veras puedes, de celos te haré sufrir Y no quiero que te ruegues Traigo sangrando una herida Que por su faltidad, su amor me dejó Ando sufriendo y penando Y me está matando esta decepción Voy a acercarme a la banda Para que me toque alguna canción Para borrar esta pena Que solo envenena a mi corazón Que toque, toque la banda Que me toque una canción Para borrar la tristeza Que traigo en el corazón Y mientras toca la banda Quiero seguir la parranda Entre copas de licor Para olvidar esa ingrata Que por su culpa me mata La herida que me dejó Que toque, toque la banda Que toque, toque la banda Que por su culpa, toque la banda Que por su culpa me mata Que por su culpa me mata Que por su culpa me mata La herida que me dejó ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro Todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Conocí una linda nena diferente a las demás Tiene los ojos rasgados y es coqueta al caminar Yo pretendo sus amores no se lo puedo explicar Viene de un país lejano solo chino sabe hablar Coquetea con mi hermano no lo puedo soportar Porque China su madre y el chino su papá Ella viene de oriente y quiere coquetear Porque China su madre y el chino su papá Le gustan los taquitos, el mole y el pipián Porque China su madre y el chino su papá Ella viene de oriente y quiere coquetear Porque China su madre y el chino su papá Le gustan los taquitos, el mole y el pipián Ha pasado mucho tiempo, español ya sabe hablar En los bailes me la encuentro con mi hermano Pedro y Juan Pero sigo enamorado y sufriendo un gran dolor Yo quiero salir con ella y siempre me da el plantón Hace como que no entiende y habla el chino de Hong Kong Porque es chino a sus madres y el chino a su papá Ella viene de oriente y quiere coquetear Porque es chino a sus madres y el chino a su papá Le grita a los taquitos, el mole y el pipiar Porque es chino a sus madres y el chino a su papá Ella viene de oriente y quiere coquetear Porque es chino a sus madres y el chino a su papá Le gustan los taquitos, el mole y el pipián Porque sin a su madre, y el chino su papá Ella viene de oriente, y quiere coquetear Porque sin a su madre, y el chino su papá Le gustan los taquitos, el mole y el pipián El chino de Guadalupe Tú tendrás que perdonarme, porque aparte de agradecerte También vengo a molestarte Te voy a pedir milagros, porque sé que todos lo hacen Como yo soy considerado, te pediré algo muy fácil Siéntale el corazón a esa morena que viene ahí Tocas tus sentimientos para que un día se fije en mí No pudo San Antonio, tampoco San Martín Pero si tú me ayudas, yo sé que pronto dirás que sí Virgencita de Guadalupe, tienes que compadecerte Si me ayudas con mi morena, noche a noche vengo a verte No te voy a pedir milagros, porque sé que todos lo hacen Como yo soy considerado, te pediré algo muy fácil Siéntale el corazón a esa morena que viene ahí Toca sus sentimientos para que un día se fije en mí No pudo San Antonio, tampoco San Martín Pero si tú me ayudas, yo sé que pronto dirás que sí Siéntale el corazón a esa morena que viene ahí Toca sus sentimientos para que un día se fije en mí No pudo San Antonio, tampoco San Martín Pero si tú me ayudas, yo sé que pronto dirás que sí Con las mujeres de ahora hay que tener cuidado Con las mujeres de ahora hay que tener cuidado Hay que amárralas con soga para no vivir asustados Hay que amárralas con soga para no vivir asustados Ellas son todas sabrosas y les gusta bailar Ellas son todas sabrosas y les gusta bailar Para tenerla tranquila la voy a tener que amarrar Para tenerla tranquila la voy a tener que amarrar Si se come la soga, amárrala con cadenas Si se come la soga, amárrala con cadenas Y si también se las come, suéltala que no hay pena Y si también se las come, suéltala que no hay pena La soga y las cadenas se las comen Porque son buenas La soga y las cadenas se las comen Con las mujeres de ahora hay que tener cuidado Con las mujeres de ahora hay que tener cuidado Hay que amárralas con soga para no vivir asustados Hay que amárralas con soga para no vivir asustados Ellas son todas sabrosas y les gusta bailar Ellas son todas sabrosas y les gusta bailar Para tenerla tranquila la voy a tener que amarrar Para tenerla tranquila la voy a tener que amarrar Si se come la soga, amárrala con cadenas Si se come la soga, amárrala con cadenas Y si también se las come, suéltala que no hay pena Y si también se las come, suéltala que no hay pena La soga y las cadenas se las comen Porque son buenas La soga y las cadenas se las comen La soga y las cadenas se las comen Que ganas tengo de llorar a grito abierto Aunque se llenen con mi llanto ríos y mares Que aquí en mi pecho ha ganido mi tormento Y que tus labios no pronuncien mis pesares Ya nada gano con decir lo que me pasa Si en este mundo nadie puede comprenderme ¿Quién me impide que yo la nombre si aún la quiero? ¿Quién me impide aunque haya sido mi perdición? Yo soy culpable de haberle dado mi amor entero Yo soy culpable de que ahora sufra mi corazón Pero en mis noches yo la sueño que me abraza Luego despierto y no puedo contenerme Yo soy culpable de haberle dado mi amor entero Yo soy culpable de que ahora sufra mi corazón Yo tengo una sospechita que ya ni sospecha es Sospecho de mil cositas que dicen de mi mujer La gente me lo platica no lo quisiera saber Pero si me sé que es cierto lo que no he podido ver Me dice que en la azotea el ruido lo hacen los gatos Pero nadie ha visto gatos caminando con zapatos Siempre que yo le pregunto que donde están mis camisas Me contesta que las dio porque me quedaban chicas Yo tengo una sospechita que ya ni sospecha es Pero no puedo probarle las cosas a mi mujer Yo tengo una sospechita que ya ni sospecha es Sospecho de mil cositas que nunca he podido ver Yo tengo una sospechita que ya ni sospecha es Sospecho de mil cositas que dicen de mi mujer La gente me lo platica no lo quisiera saber Pero si me sé que es cierto lo que no he podido ver Me dice que en la azotea el ruido lo hacen los gatos Pero nadie ha visto gatos caminando con zapatos Siempre que yo le pregunto que donde están mis camisas Me contesta que las dio porque me quedaban chicas Yo tengo una sospechita que ya ni sospecha es Pero no puedo probarle las cosas a mi mujer Yo tengo una sospechita que ya ni sospecha es Sospecho de mil cositas que nunca he podido ver Anda borracho el buey Anda borracho el buey No se puede contener, ya no puede ni comer Una gran presión lo mata porque lo dejó su vaca Anda borracho el buey Anda borracho el buey Toma de tocho morocho, ya se volvió te porocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería Anda borracho el buey Anda borracho el buey Anda borracho el buey Anda borracho el buey Supre penas de dolor porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con toro Anda borracho el buey Anda borracho el buey Toma de tocho morocho, ya se volvió te porocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería Anda borracho el buey 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 No se puede contener, ya no puede ni comer Una gran cuestión lo mata porque lo dejó su vaca Anda borracho el buey Anda borracho el buey Toma de tu ocho por ocho, ya se volvió de por ocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería Anda borracho el buey Anda borracho el buey Anda borracho el buey Anda borracho el buey Sofre penas de dolor, porque lo dejó su amor Era de su gran tesoro, se le ha ido con toro Anda borracho el güey, anda borracho el güey Toma de tocho morocho, ya se volvió teporocho No le para noche y día, ya vive en la pulquería María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo en la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que súbete a la nave y me subo Abrúchate tu traje, me lo abrocho Enciende los motores, los enciendo Acciona los controles, los acciona Ordena que despegue, y lo ordena Que vende pa' la luna, pa' la luna No, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Si me quiere gobernar Ya no la puedo aguantar Ella me quiere matar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo en la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vete pa'l estadio Allá voy Que compra los boletos Y los compro Que llama al cubetero Y lo llamo Que juega a las piñelas Y las juego Que grita a las chivas Y les grito Que apuéstala a los temas A los cremas No, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Si me quiere gobernar Ya no la puedo aguantar Ella me quiere matar Que déjate la greña Me la dejo Que agarra tu patín Y lo agarro Que compra tus paraches Y los compro Que déjate la barba Me la dejo Olvídate del baño Y me olvido Que vete pa' la casa Pa' la casa No, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Si me quiere gobernar Ya no la puedo aguantar Ella me quiere matar Atamorazo limpio Te traigo serenata Perdóname mi chata Te vengo a desvelar Con ganas que me escuche Mi lindo Sinaloa De justo la tambora La quiero reventar Atamorazo limpio Me acuerdo de Concordia Me acuerdo de la Noria También de Mazatlán Atamorazo limpio Que vivan a volando También Bacicuelazo Y el mero Culiacán Atamorazo limpio Los mochis y wasabi De amor ni duda cabe Son puro corazón Atamorazo limpio Me acuerdo de Santiago Guambucci del Dorado Rosario y Villa Unión Atamorazo limpio Corre tumba mi tambora Se escucha esta sonora Durango y Nayarit La tuba de mi banda Se escucha esta chihuahua Yo vengo de Caichagua Nomás a verte a ti Música Hasta un brazo limpio Yo despido a mis amigos Que vengan donde vengan Con todo soy igual Les canto con mi banda Desde Guadalajara También a los gorseños Que se han de regresar Pero ya está mi negra Se formó el rumbo Pero ya está mi negra Se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto La fiesta va a empezar Ya las parejas Se deben de formar Lista las guitarras Pronto afinarán Lista las marajas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, 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 roncona Pero ya está mi negra Se formó el rumbo Pero ya está mi negra Se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Listo se hagan rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto Pero muy pronto La fiesta va a empezar Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Ronco, 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 r Voy a jugar un amor con una baraja de oro Pues si la gano ya estuvo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son baraja que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero El que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta la aporta monedas Que a veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo porque yo llegué a caballo Ya estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Un indio quiere llorar Pero si aguanta las ganas se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama de esas de la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar La pena que le mata Cuando la llega a encontrar Ella le insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Sus lágrimas casi brotan Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Justo a tiempo te vas y me dejas Porque yo había pensado lo mismo Me da gusto mirar que te alejas Y dejas el mundo que nunca vivimos No me gusta vivir de ilusiones Y contigo lo estaba viviendo Tú bien sabes que dos corazones Que un día se quisieron Se siguen queriendo Tú no vas a decir que me amabas Yo no voy a decir que te amé Es por eso que nunca llorabas Yo tampoco por ti lloraré Justo a tiempo terminas con todo Hoy empieza mi vida tranquila Si después tú regresas mi modo Yo ya tengo otro amor en la vida Justo a tiempo te vas y me dejas Porque yo había pensado lo mismo Me da gusto mirar que te alejas Y dejas el mundo que nunca vivimos No me gusta vivir de ilusiones Y contigo lo estaba viviendo Tú bien sabes que dos corazones Que un día se quisieron Se siguen queriendo Tú no vas a decir que me amabas Yo no voy a decir que te amé Es por eso que nunca llorabas Yo tampoco por ti lloraré Justo a tiempo terminas con todo Hoy empieza mi vida tranquila Si después tú regresas mi modo Yo ya tengo otro amor en la vida Desde el día en que tus ojos con los míos se miraron Al momento se entregaron Al momento se entregaron A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte Solo la muerte me separa de tu amor Hay que ojitos de morena Pa' mandarlos retratar Y ponerlos en vidriera Con pilares de cristal Desde el día en que tus ojos con los míos se miraron Al momento se entregaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte me separa de tu amor Eres linda Eres bonita No eres alta No eres baja Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Desde el día en que tus ojos con los míos se miraron Al momento se entregaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino Desde ahí cambió mi suerte Solo Dios Solo la muerte me separa de tu amor En el medio de la mar Tengo una balanza de oro Para pesar los amores De la joven que yo adoro La estancia del río Linda tierra michoacana Hermoso lugar de nuestra patria mexicana Recuerdos que todos llevamos en el alma La presa, el rosario, la cubierto con el agua Música Lugar de mi vida, de vigorosa gente La palma, el rosario y también agua caliente Poblamos vecinos muy queridos por su ambiente Sus bellas cascadas y fragancia bajo el puente Música Ay, 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 la estancia del río Tierra querida que me vio nacer Te añoro siempre y nunca te olvido Y no hay razón para dejarte de querer Ay, 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 la estancia del río Aquel pueblito donde yo crecí Hermosa tierra que entre flores y rocío Se hizo la cuna de la infancia que viví Música 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 Tierra michoacana nunca te podré olvidar Tus valles dorados y tus tierras del moral Las noches de luna no se igualan a ninguna En tu gran paraíso a villas de la laguna Música Ay, 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 la estancia del río Tierra querida que me vio nacer Te añoro siempre y nunca te olvido Y no hay razón para dejarte de querer Ay, 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 la estancia del río Aquel pueblito donde yo crecí Hermosa tierra que entre flores y rocío Se hizo la cuna de la infancia que viví Música 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 Hijo mío deja ya esa mujer Es perversa y de mal proceder Vende drogas igual que caricias Si las sigues te puedes perder Música Madre mía yo la traigo en la sangre No soy nada si no es con su amor Sé muy bien que es el polvo maldito Lo que llevo para Nueva York Música Vende el rancho también esta casa Si no ajustas incluyes mi sangre Pero no manches nuestro apellido Te lo pido en nombre de tu padre Música Él ha muerto que no lo comprendes Tú viviste tu vida a tu modo Yo muy pronto seré millonario Ya verás como tengo de todo Música A Roberto lo seguía la ley A su rancho esconderse llegó Le tumbaron la puerta a balazos Por cubrirlos su madre murió Música Ahora preso solo pide al cielo No perdonen sus padres queridos No sabemos el bien que tenemos Hasta el día en que lo vemos perdido Música Música Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita no más no llores Música Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando Música Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Música 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 Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Música Debajo de un guisachito Y sos unido Y sos unido Un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse el aparejo Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquetes de hormiga Tendrás que sentir Música 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 Si el voz te hablara Me reclamara Que no me recarguen él Música Música Larga se me hacen las horas de espera Y tu ingrata güera No te dejas ver Música Recuerda el dicho Que amor de lejos Tú me comprendes Bella mujer Música Hoy que regreso Para mirarte Ni a tu ventana Te asomas Mi bien Música Dime que es el motivo Que tienes O quien diablos Te viene a cuidar Música Pero no te olvides Que yo soy el mismo Aunque soy muy pobre Que no te dé robar Música Vas con la moda Te pintas sola Y con tu orgullo Quieres volar Música Que no te pase Como a las olas Se ven muy altas Y han de bajar Música Dime que es el motivo Que tienes O quien diablos Te viene a cuidar Música Pero no te olvides Que yo soy el mismo Aunque soy muy pobre No te dé robar Música 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 Música